Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo una previa del Rally Dakar 2017. Bueno, el próximo 2 de enero se dará inicio a la edición del Rally Dakar 2017, que se correrá entre Argentina, Bolivia y por primera vez pasará por Paraguay. Y bueno, contará como siempre con la presencia de automóviles, cuatriciclos, camiones y motos. Y bueno, espero que sea una muy interesante versión del Rally Dakar y espero que haya chilenos entre los participantes. Yo creo que va a haber chilenos entre los participantes, pero bueno, con esto me despido. Nos vemos en otro video. Soy TF Coyote F1. Adiós, camifuera.